Pese a no tener mucha referencia sobre esta selección, no sabemos muy bien su estilo de juego, su modelo, las jugadoras, creo que esta selección debe centrarse mucho en el trabajo que realiza cada día y pulir esos detalles que son importantes a la hora de preparar el europeo y nada, con muchísimas ganas e ilusión de poder trabajar, de poder aportar ese granito de arena que creo que puede venirle bien al equipo y muy contenta, claro. Es muy intenso, estamos haciendo doble sesión casi todos los días y la verdad es que estoy viendo al grupo que está respondiendo muy bien, estamos haciendo un trabajo muy bueno y creo que estamos en una línea muy buena de cara a esa preparación.